Hemos llevado a cabo la reunión de labor parlamentaria y consejo en comisión. En ese marco se ha definido que la apertura de sesiones ordinarias para el periodo 2024 se va a desarrollar el día lunes 4 de marzo a 11 horas en el Centro Cultural Éxodo Jugeño, en el barrio General Arias. Asimismo han quedado constituidas las distintas comisiones de trabajo que tiene el Consejo Deliberante, ya con su presidente, secretario y la integración de cada una de ellas, que van a empezar a cumplir sus funciones a partir del inicio del periodo de sesiones ordinarias. Y por supuesto ha sido objeto de análisis la situación del transporte en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, una situación que preocupa absolutamente todos los concejales y todos los bloques políticos. En ese sentido hay iniciativas que están siendo o que van a ser objeto de análisis puntualmente ante el incumplimiento de la prestación del servicio por parte de los prestatarios, de los concesionarios. Se está analizando la posibilidad de declarar la caducidad de los permisos, en este caso de las concesiones que tienen las distintas empresas en el ámbito de la ciudad. Ya han sido intimadas por el Departamento Ejecutivo y ante el incumplimiento, creemos que ya corresponde la aplicación de lo que es el pliego de licitación que establece justamente ante la falta de cumplimiento la posibilidad de declarar las caducidades. Y asimismo trabajar en base a permisos precarios que podrían ser otorgados en el marco de esta emergencia que ha sido ya declarada en el mes de diciembre por el Consejo Deliberante. Así que esto va a ser objeto de análisis por el resto del cuerpo a fin de buscar alternativas que garanticen la prestación del servicio, que es realmente lo que los vecinos de San Salvador de Jujuy están necesitando y de alguna manera están reclamando.